¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockPK En el vídeo de hoy vamos a ver dónde ha quedado Monoblack Midrange el mazo más jugado de los dos últimos años tras todos los cambios que ha habido tanto en cuanto a colecciones en el formato como a los más recientes torneos que se han disputado El color estaba muy fuerte tuvieron que prohibir algunas de las cartas que afectaban a este mazo en particular pero sin duda me imagino que cuando entréis a jugar a Magic Arena os seguís encontrando en muchas ocasiones con este mazo o incluso lo jugáis Entonces vamos a ver hoy qué tal sigue este mazo porque se está jugando con azul, se está jugando con verde se está jugando de diferentes maneras pero la versión Monoblack, la versión de un solo color negra pura pues prácticamente ya no se ve aunque aún, como digo, te la sigues encontrando de vez en cuando Vamos a jugar este listado Debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena A ver, seamos sinceros La mayoría de los mazos que os pongo son simplemente mazos de gente que ha ganado algún torneo grande con ellos por ejemplo, que haya hecho Top 8 en el Mundial o que haya ganado algún torneo importante de Magic Arena o de Magic Online Entonces, ya sabéis que la mayoría de los listados no son míos aunque os los presento para que vosotros podáis basaros en ellos para intentar, intentar, claro Es que es difícil mejorar un mazo que ha ganado un campeonato del mundo o un campeonato importante de cualquier plataforma Pero bueno, como ya sabéis, os dejo el listado debajo del vídeo para que lo podáis exportar a Magic Arena y si queréis trastearlo, probarlo y cambiar alguna de las cartas, podéis Así que, bueno, os comento como siempre un pequeño deck tech del mazo y luego pues nos jugamos unas pocas partidas Aunque ya me da un poco como de no sé qué volver a explicar por millonésima vez este mazo Así que voy a intentar, o este mazo, o mazos similares a este Así que voy a intentar separarlo por lo importante Primero, es un mazo basado en criaturas De hecho, esta versión en particular es bastante agresiva ¿Por qué? Porque empiezas ya en el primer turno con una criatura que puede ser muy agresiva y peligrosa como es el Durmiente Evolucionado que va creciendo El Subestimado Tenaz de segundo turno que es una criatura que es buena al principio y buena al final porque si la partida se alarga la puedes jugar desde el cementerio robando cartas extras al final del turno cuando muere o cuando muera antes, si es que lo hace antes Y luego de tercer turno tenemos enormes cantidades de calidad Primero, la Intrusa del Cementerio que por sí misma es buena, pero por entrenar vida y todo eso pero es que además es una buena carta contra cementerios ya sabéis la cantidad de sinergias con cementerios que hay actualmente Y Higgs, Magistrado de Yagmoth por el tema de tener un poquito de ventaja de cartas ¿De acuerdo? No te importa perder unas poquitas vidas si a cambio te dan cartas Pero más aún, Higgs, Magistrado de Yagmoth funciona súper bien combinado con la carta de coste 4 Sheldred porque al robar cartas ganas vidas compensando las vidas que pierdes con él Así que, bueno, Sheldred, ya sabéis, la mejor carta Mucha gente pedía que prohibiese el Sheldred, el Apocalipsis El año pasado era obvio que había que prohibir cartas del color negro o cartas de este mazo pero yo nunca vi claro y lo dije además que Sheldred fuese una carta suficientemente buena como para prohibirla Es una buena criatura, sí, es excelente Pero para los estándares de calidad de hoy en día en Magic es simplemente una muy buena criatura sin llegar a la palabra roto ¿Hace 20 años Sheldred habría estado roto? Sí, hace 20 años habría estado roto y lo habrían prohibido, seguro Pero a día de hoy no era el problema de este mazo y por eso no lo prohibieron y por eso ahora el mazo, pues aunque sigue teniendo a su disposición a Sheldred, no deja de ser simplemente una buena criatura Por cierto, en el coste 3 me he saltado el engullecarne spirexiano pero porque realmente la carta es de coste 7 es un 7-5, amenaza vínculo vital con coste 7 y con rebatir, pagar vidas igual a su fuerza lo que pasa es que tienes la posibilidad de jugarlo por 3 de mana como un 3-3 pero la carta es de coste 7 Bien, pues este es el pack de criaturas que llevamos en esta versión y luego, ¿qué es lo que llevamos? Anticriaturas, ¿vale? Destrizar para criaturas rápidas y pequeñas Golpe la garganta para prácticamente cualquier criatura que nos podamos encontrar Virtud de la perseverancia que a largo plazo puede darnos una partida si llegamos a esos 7 de mana que no es imposible llegar a ellos Mandato de Higgs que es bastante versátil porque pone 2 contadores más 1 y más 1 y da vínculo vital hasta el final del turno pero también destruye cada criatura de fuerza 2 o menos casi ninguna de nuestras criaturas va a tener fuerza 2 o menos regresa cartas de cementerio de criatura a tu mano y luego cada oponente sacrifica a una criatura con la mayor fuerza entonces al final, esto es otro removal y Liliana del Velo podéis meterla en ventaja de cartas por el tema del más 1 que la vas a activar cuando tú ya no tienes cartas en mano y el rival sí o anticriaturas, lo que queráis llegar a menos 6 no es difícil con Liliana se ve muy a menudo porque como es un placewalker de costa 3 que entra muy pronto, se consigue y es una carta que está ahí mixta pero el caso es que es una carta defensiva ya sea para quitar cartas de la mano o para matar criaturas fundamentalmente o para hacer sacrificar permanentes en última instancia si llegas a la definitiva porque no se llaman así esas habilidades pero siempre las llamamos definitivas la que cuesta menos 6, menos 8, menos 10 o lo que sea, ¿no? tierras todopantanos excepto una Takenuma una tierra legendaria de Kamikawa nunca hace daño un par de fundiciones de misra como win condition alternativa o de apoyo a tus criaturas y un mirrex por el mismo motivo el mazo no necesita mucho mana negro esta versión en particular lo máximo que lleva es doble mana negro así que te puedes permitir llevar fundiciones de misra mirrex sin ningún tipo de problema así que, bueno vamos a jugar el mazo vamos a ver qué tal va en el actual formato estándar me imagino que nos vamos a encontrar mono red contra la cual no vamos mal del todo y spare legends o spare midrange como la queréis llamar vamos con la primera partida sale el rival nosotros tenemos una salida relativamente lenta pero me gusta a partir del segundo turno porque tenemos removal Liliana engullecarnos engullecarnos y si el rival no sale de mana grabado de Kumano pues esta mano podría ser buena contra criaturas si es un mazo no muy rápido cada vez veo más mono red sobre todo en los top 8 de los torneos importantes y ese tipo de cosas está siendo un poco una locura el rival sigue sin jugar criaturas una lástima que esto no sea instantáneo porque no nos permite matar su siguiente criatura en su turno pero bueno con la Liliana sí que vamos a a poder matar la criatura que lo jugase vale estamos frente a una verde negra ya sabéis Golgari midrange en este caso que es uno de los mazos más populares del formato actualmente vamos con Liliana menos 2 con esta Liliana al oponente una por una la carta vale pero Liliana se queda en mesa haciendo de las suyas así que a partir de ahora vamos a ver si el rival juega un shielded o no si juega un shielded pues nosotros jugamos el nuestro nos matará el nuestro y nos matará de bien atacando ley de vida vale se nota mucho cuando un jugador sale y te provee de ese tipo de salidas o peor aún puede que nos juegue la tortuga vale no hay tortuga hay Liliana así que vamos a jugar al jueguecito de descartarnos cartas de la mano ¿qué carta deberíamos descartarnos de la mano? yo diría yo diría que como este mazo juega con 4 tierras todo lo que puede voy a descartar un pantano a ver que se quita él un destrizar no está mal porque nosotros llevamos muchas cartas que se podrían ver afectadas por ello ahhh seoldred o engulle carnes vamos a jugar el seoldred para aprovechar la cantidad de mana que tenemos vamos a hacer otra vez cada jugador se descarta una carta de la mano va a ser el subestimado tenaz yo creo aunque doble engulle carnes a ver si el subestimado total lo puedes jugar desde el cementerio si el rival no juega otra para intrusar el cementerio se descarta una tortuguita efectivamente tenía tortuguita y como él también tiene una liana de esto al final significa que vamos a acabar sin mano dentro de muy poquito los dos jugadores quizás viendo que nos íbamos a quedar sin mano haberme guardado la tierra en mano para llegar a 7 con esto podría haber sido una base interesante es una parte complicada porque lógicamente los dos mazos son muy similares la historia es la misma y al final aquí va a tener ventaja quien tenga una intrusa del cementerio en mesa nosotros llevamos seguramente un número de copias similar al que lleva el rival es decir ninguno de los dos vamos a llevar 4 copias de intrusa del cementerio pero él ya ha perdido una y nosotros aún no hemos visto ninguna vamos a ver qué es lo que hace se ha parado la prioridad tiene el caballero uy vale hace menos 2 con la Liliana bien te lo compro tampoco es tan grave y juega su propio shoulder me estaba imaginando que iba a acabar pasando nosotros tenemos que hacer lo mismo vale sacrificame esa por favor nosotros perdemos a Liliana y él la conserva pero al final es una lucha de uno contra uno ¿verdad? vamos a hacer engullecarne spirexiano y yo creo que el durmiente evolucionado también y bueno pues ahora con el más uno de Liliana tenemos que pensar si hacemos la virtud si nos descartamos la virtud de la perseverancia o la engullecarne cualquiera de las dos me va a dar mucha rabia esto por coste 3 es poca cosa esto por coste 2 es poca cosa y las dos son de coste 7 vale nos mata la engullecarne spirexiano es la jugada más rara que me esperaba por su parte la verdad y además antes está jugando sus cartas antes de que yo antes de que me fuerce a descartarme con Liliana del velo o sea que ahora yo tengo claro que me voy a descartar la engullecarne spirexiano para matar el caballero del pavor de bosque musgo supongo y por tanto poder matarle a Liliana tenemos que hacerlo así Liliana que tiene 3 contadores por tanto no la matamos si hubiésemos robado tierra sí pero como no hemos robado tierra pues no también otra opción es atacar con el subestima o tenaz vamos a hacer eso dos viditas que perdemos vamos a ver si quiere bloquear o no quiere bloquear si quiere bloquearme vale yo robo carta él también podrá robar carta otra vez el siguiente turno con el caballero pero le va a costar maná uy y robamos una tierra que juego porque quiero hacer crecer al durmiente evolucionado vale entonces ahora cuando hago otra vez el más uno la cosa se va complicando nos va a dar bastante ventaja al final el subestima o tenaz parece vale ha robado carta con el caballero el pavor de Busquemosgo está atascado en cuatro tierras a pesar de haber robado un par de cartas extras nosotros es que nos hemos descartado una tierra y tenemos cinco o sea hemos robado seis en total hemos tenido un poquito más de suerte en cuanto a las tierras y juega de nuevo el caballero de Busquemosgo bien ¿eso qué significa? significa que podemos uuuh no me lo esperaba eso vale si robamos tierra no robamos tierra están timidinas las tierras voy a seguir con este plan si bloquea robamos carta y si robamos tierra además pues yo estoy contento no hemos robado tierra vale está ahí robando y robando 14 vidas para los dos jugadores y yo creo que no nos hemos llegado a hacer daño real por cierto si llega a siete tierras él también puede jugar una virtud de la perseverancia que me da bastante miedo vamos a descartarnos otro subestimado tenaz de momento él se descarta el primero y juega de nuevo el caballero de Busquemosgo vale ahora ya este se acabó un poquito la historia vamos a jugar subestimado tenaz vamos a hacer ahora sí por fin el menos tres menos tres sobre el caballero del pavor de Busquemosgo tenemos seis tierras o sea que si robásemos tierra sería la séptima y nos cargamos por fin esa liliana ahora ya por fin creo que estamos en una buena posición robamos dos cartas bueno esta carta más la de turno con que una de las dos sea tierra podemos jugar la virtud de la perseverancia y de hecho una de ellas es tierra es el Mirrex entra el caballo bueno entra no juega para robar carta y yo creo que aquí ya ha perdido el rival ¿verdad? Mirrex virtud de la perseverancia empezamos ya a jugar Seol desde el cementerio bueno quizás no sé si jugar primero la intrusa para que no la pueda bueno tiene cuatro tierras no la puede jugar todavía desde el cementerio le queda muchísimo para su virtud oye hemos hablado de esta partida porque el rival se acaba de atascar en cuatro tierras porque si hubiese conseguido llegar a siete como hemos llegado nosotros y él hubiese clavado su virtud de la perseverancia la partida se empezaría a convertir en una auténtica locura ¿vale? Glissa es fea pero bueno tenemos anticriaturas para matar estas cosas yo diría yo diría posiblemente lo más inteligente sea el Sheol porque es el que más va a marcar la diferencia es posible que el rival tenga algún tipo de anticriatura si nos quedemos igual también otra opción es jugar el engullecarne spirexiano mira lo vamos a jugar doble criatura peligrosa tengo tres anticriaturas y trece vidas no deberíamos morirnos todavía vamos a ver cuántas anticriaturas tiene él porque a lo mejor nos mata a los dos y se queda como estaba podríamos haber reanimado engullecarne spirexiano también por cierto que tenemos dos en el cementerio vale nos mata el Sheol esto por cierto no mata engullecarne spirexiano porque es artefacto si tiene otra Liliana si nos lo mata pero si no tiene Liliana bueno esto hay que comérselo porque tiene dañar primero entonces primero te hace el daño y luego con el toque mortal te mata antes de que tú devuelvas el daño espera, espera, espera destruye el encantamiento objetivo no me acordé no, os juro que no me acordé de destruye el encantamiento objetivo de la glisa si me hubiese acordado de pues es que no puedo leer toda esta tanta línea de texto si me hubiese acordado no habría jugado el engullecarnes me habría quedado con los tres removals disponibles y le habría matado sus criaturas sin más bueno vale aquí pierde siete vidas el rival sube a ocho porque gana dos vidas con él la virtud de la perseverancia así que nosotros con siete de mana si robamos tierra podemos hacer doble doble subestimado tenaz ya no ya no pero podríamos haberlo haberlo hecho bien entonces vamos con esto nos querrá bloquear ¿qué creéis? yo creo que no voy a atacar efectivamente no ha querido vamos a jugar un bichito por aquí y vamos a matar esa intrusa del cementerio ¿qué remedio? quizás me podría haber descartado el durmente evolucionado pero quedándole el seis de vida nada más podríamos pensar en forzar ¿verdad? hacer que esto crezca y ganar también con ello ¿no? vale robamos otra tierra hundición de misra que se convierte en criatura el rival llega a seis tierras se empieza a acercar la virtud la virtud de otra manera estará un turno más en empezar a funcionar y es un turno que pierdes completo ¿qué fallo ha sido el dejar que esto entrase ¿verdad? Seoldred ¿vale? él va a atacar posiblemente ataque yo encantado de que ataque nos viene genial le quedan seis de vida tenemos letal le quedan cinco de vida ah no pero gana gana con el Seolded sube a siete le quedan siete pegamos tres y cuatro siete no porque no nos llega el mana para todo porque hay que jugar el golpe a la garganta y atacar con el subestima no nos dará para hinchar oh pero pierde otra vida pero gana otra vida claro sube a ocho no pasa nada porque tampoco tampoco íbamos a conseguir matar aquí al rival Liliana le matamos la glisa sí que nos quedan once de vida vamos a matar a la glisa e hinchamos el durmiente evolucionado que se convierte en un 3-3 nos llega para eso posiblemente el siguiente turno nos lo vaya a matar pero bueno conservaremos la fundición de misa conservaremos la harina del velo viva y además tenemos el subestimado tenaz en el cementerio vamos a ver con qué nos sorprende ahora tiene seis tierras a ver si juega la séptima tierra juega la séptima tierra pero no puede jugar la virtud de la perseverancia por lo que decía antes que es un turno perdido en un momento en el que no se lo puede permitir viene otra glisa mata sol y además el caballero del pavor de bosquemusgo no somos letales todavía tierra de turno obviamente esto sí que hay que jugarlo o podemos robar cartas con el durmiente evolucionado a ver qué robamos ¿verdad? el caso es que robar cartas ahora supone perder bastantes vidas pero creo que es un riesgo que aún merece la pena puedes pagar tres para robar cartas o pagar cuatro para robar cartas bueno de las dos cartas el que tiene en mano que se descarte al menos una y nosotros que cerquita estamos ¿verdad? pasamos turno no podemos hacer otra cosa robaremos carta con el durmiente evolucionado que pasará a ser 5-5 el siguiente turno se hace de noche espero que no sea relevante octava tierra por parte del rival dos cartas en mano vamos a ver con qué ataca de momento no ha jugado tampoco subestima de nada el cementerio tres nos ataca a nosotros es un ataque que no tenía sentido ¿por qué atacas con tu 3-2? para seguir robando cartas pero usted es raro que gire las dos cartas para atacar quedándome a mi 10 de vida podríamos dejar morir la Lirena porque esto es muy raro pero no me parece mal del todo que lo haga podemos robar dos cartas de hecho con el durmiente evolucionado entre las cuales muy posiblemente encontremos una respuesta que nos dé la victoria vale remueve tres contadores vale que hay dos nada más remueve el contador más uno más uno no pensé que fuese a hacer eso porque como os decía hace un momento puedo pagar dos negros y un mana incolor de aquí por ejemplo y por el otro contador más uno más uno yo iba a hacer esto para robar cartas sí o sí una intrusa de cementerio siendo de noche que va a hacer tener vida de dos vale y si roba y pierde más vidas con esto pues por mi encantado tiene noche de maná podría haberlos usado de otras maneras ¿verdad? podría haber jugado ¿vale? roba otra carta pierde otra vida baja a cuatro pues ya hemos ganado la partida madre mía que luchada has dado que difícil lo vuelve a jugar de acuerdo se queda con cuatro de vida y nosotros tenemos es que tenemos múltiples atacantes esa es la cuestión ¿verdad? y además vamos a robar otra vez tenemos seis de vida bajamos a cinco pero tenemos además la Liliana para hacerle sacrificar una de las criaturas no va a hacer falta no va a hacer falta porque nos hemos topdeckeado un destrizar es que hemos robado muchas cartas extras y eso se ha notado claro así que simplemente esta partida está ganada convertimos eso jugamos jugamos también el subestimo tenaz no nos llega para la intrusa del cementerio pero bueno son múltiples atacantes debería ser suficiente pase de ataque no me digas que tienes dos removers podría tener dos tres cartas a mano podría tener dos removers y matarnos las dos grandes o pequeñas ¿vale? primera criatura que nos mata que es la fundición ¿de acuerdo? vale pues ya está habías perdido madre mía es una partida más larga al final muy sufrida muy luchada he visto un momento que perdíamos ¿vale? en principio el mazo con verde debería ser mejor que la versión mononera ¿no? porque si no ¿para qué le metes un segundo color? es mejor la versión con verde ¿vale? sinceramente hemos tenido un poquito de suerte en esta partida hemos robado más tierras el rival se ha quedado atascado mucho tiempo en cuatro tierras y no ha conseguido progresar también es cierto que con sus lilianas nos ha estado haciendo descartar a ambos jugadores un montón de cartas y por eso nos hemos quedado todos ahí un poquito atascados yo sí que he robado más tierras pero claro a cambio he robado menos hechizos lo que hemos robado muchas cartas es con el subestimado tenaz y con el y con el de coste 1 y eso nos ha dado también incluso hasta con Higgs hemos robado alguna carta extra bueno vamos a jugar una segunda partida si no el vídeo no creo que vayamos a hacer muchas más partidas porque si no el vídeo se hace demasiado largo y tenemos una mano que no me gusta nada pero creo que no es mulligan ah por cierto la partida anterior la hemos ganado con mulligan ¿qué tenemos aquí? verde, blanco, rojo y nosotros tenemos doble seoldred doble golpe a la garganta y un mandato de Higgs ¿vale? verde, blanco, rojo de momento todas las tierras que nos ha jugado el rival son rojas en este caso ya es mala suerte no haber robado el durmiente evolucionado en el primer turno así que lo jugaremos de segundo turno y por eso tampoco puedo jugar la fundición de Misrat todavía es pronto para poder jugarla vamos a ver verde, blanco, rojo será una naya de tokens o una naya de Pianalar claro es una naya de Pianalar seguramente tercera tierra no pero esta es verde, blanca, azul será una domain de cinco colores entonces probablemente a lo que nos estamos enfrentando aquí ojo que tenemos solo tres tierras y un montón de chicos caros en mano no he querido hinchar esto más porque al final a lo que te expones es a que el rival te lo mate en respuesta y has perdido el turno aunque podríamos haberlo hinchado y haber jugado esto igualmente bueno, sí lo he hecho mal sí tiene eficiente pero bueno nos quedamos con con golpe a la garganta abierto si el juego a alguna criatura que queramos matar de momento el aplastador arbustivo tampoco es que nos corra demasiada prisa hemos regalado un daño efectivamente no, era tontería guardar los golpe a la garganta estos dos de mana disponibles tendríamos que haberlo hinchado a 3-3 y haber jugado también el otro he regalado uno de mana que puede ser relevante ¿eh? si no no tenemos mana la buena noticia es que estamos vamos a meter nos quedamos atascados qué mala pinta tiene esto como él tiene removals masivos ¿vale? de momento no quiero meter más criaturas en mesa no quiero meter el subestimado tenaz como podemos hinchar estos y que sigan creciendo también podríamos haber pagado 3 para haber robado carta extra con un durmiente evolucionado caída solar bueno veis el removal masivo podríamos haber robado una carta al menos con uno de los durmientes evolucionados vale robamos tierra de turno él tiene 6 de maná 12 de vida o hacemos seoldred o hacemos esto con prisa vamos a hacer seoldred y vamos a ver qué es lo que tiene a continuación el rival puede que tenga otra caída solar o puede que tenga algún removal individual como esa inmovilización de las líneas místicas que nos acaba de humillar bastante era de esperar en cualquier caso él habría jugado esta carta seguro séptima tierra girada transforma y nos ataca E3 vale tierra de turno para nosotros seoldred y bueno la buena noticia es que tenemos un par de golpe a la garganta no miras que tienes otro de estos no tiene otra cosa peor llegar a la medianoche bueno no es peor porque no podemos interactuar con encantamientos en este mazo tenemos doble fundición de misa roco el amigo roco que hacía roco es que hace mucho tiempo que no lo veo jugar a final del turno la primera carta de cada mazo creo que no podemos darle mucho tiempo de vida a ese roco como no vamos a atacar con las fundiciones de misa vamos a matar a roco ya vamos a jugar al higgs y vamos a robar una carta perdiendo una vida más bajamos a 13 o sea que la cosa se iguala bastante teniendo en cuenta que él tiene un 3-3 ah por cierto cuidado que tiene ahí ya la guerra de los con la guerra con los camis no hemos robado tierra tampoco en este turno y clay roba la guerra con los camis otra carta que se ve muy poco pero la primera habilidad de la saga era esa exiliar un permanente eso lo tenía lo tenía bastante claro seguimos sin robar tierra me está doliendo en el alma podemos hacer subestima o tenaz podemos atacar con las dos no con una de las dos funciones de misra que hacía en el segundo capítulo regresa hasta otro permanente objetivo que no se tira a la mano de su propietario y luego cada oponente descarta una carta bueno vamos a volver a atacar de uno intrusa el cementerio a roco y subestimado y subestimado tenaz pagando dos bien lo único aquí me preocuparía lo máximo una caída solar que nos haga otro remodel masivo y nos mate todo nos sube el token y nos descartamos una carta de la mano esa carta que nos vamos a descartar no sé si el mandato de Higgs o la otra intrusa el mandato de Higgs no lo estamos aprovechando bueno pero es un remodel de coste 5 lo vamos a tirar a la basura si juntamos una tierra más podemos atacar con las dos fundiciones de Myrra recordemos que le quedan 9 de vida y tenemos dos removals que son suficientes esto es artefacto estos no matan al token a la que caigo osificación bien buena y sigue atacando la carrera de vidas está un poquito a nuestro favor así que yo no sé si seguir atacando ha sido buena idea por su parte sobre todo sabiendo que este artefacto no lo podemos matar con golpe a la garganta vale 0 cartas en mano por su parte claro el problema es que el 6-6 entra ¿qué ocurre cuando entra? por cierto vuela arroya y cuando ataque hace cosas vale pues ya cuando ataque yo me preocuparé por las cosas que hace ¿qué hacemos? ¿atacamos con las fundiciones o jugamos un segundo una segunda intrusa del cementerio? creo que creo que jugar una segunda intrusa del cementerio es mejor vamos a jugar una segunda intrusa del cementerio exiliamos el aplastador arbustivo atacamos exiliamos criaturas de nuestro cementerio también lógicamente para seguir haciendo drenar vida hay no hay más criaturas en mi cabeza había más criaturas de modo que las intrusas me parecieron una idea estupenda pero no había criaturas en los cementerios el 6-6 hay que matarlo con ese golpe a la garganta y el se ha topdequeado una invasión de syndicard que no hace casi nada si ataca con el 3-3 hay que bloquearlo vale además lo bloqueamos para que no ponga un 4-4 vigilancia prisa y para que tengamos una criatura en el cementerio para poder exiliar con la intrusa del cementerio creo que hemos ganado matamos la manifestación de Okagachi convertimos bueno llegamos incluso sin convertir bueno pues hemos ganado también esta segunda partida hemos tenido mucha suerte porque el rival no ha jugado ni un arcángel bueno no sé si lleva arcángel de la era su versión pero suelen llevar arcángel de la ira que nos habría dado la vuelta completa la partida y tampoco ha jugado ni siquiera una traxa y nada eso hemos tenido un poquito de suerte yo creo y al final nos hemos acabado llevando el rato al agua alguna buena decisión la habremos tomado pero un poquito de suerte más que nada a nuestro favor pues nada mazo que sigue estando ahí yo no he sentido que el mazo sea bueno sinceramente hemos ganado las dos partidas pero igual que hemos ganado estas dos podríamos jugar otras tres y perder las tres o sea no nos vengamos ni arriba está bien el mazo tenéis las cartas jugadlo está bien se puede llegar a Mítico con él yo creo que sí no es el mejor para llegar a Mítico pero es suficiente así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego